Gracias a todos los que nos acompañáis un año más en la entrega del premio Gregorio Ordóñez, a quienes intervenís, especialmente a quienes os habéis trasladado, algunos desde muy lejos, Javier. Bueno, acabamos de volver a ver y a escuchar a Gregorio Ordóñez y es difícil no emocionarse. Han pasado ya quince años desde que ETA le asesinara y seguimos revolviéndonos al pensarlo. Seguimos muchos echándole de menos y es evidente por qué. Nos lo ha resuelto Chelo Aparicio con la realización de este magnífico reportaje que acabamos de ver. Goyo sigue siendo actual. Le escuchamos hablar de eficacia policial y aislamiento político de los violentos, para acabar con ETA, de nuestra independencia, como él decía, la personal, o de su querida San Sebastián. Y comprendemos que, además de por su vigencia, el discurso de Goyo es importante, porque llenaba un inmenso vacío y lo llenaba con ideas claras, empujado por un entusiasmo desmedido. Es cierto, al discurso de Gregorio no le ha afectado la irremediable erosión del tiempo, porque, por desgracia, idénticos problemas se repiten, idénticas discusiones, que si España es una, que si negociamos con los terroristas. Por eso, creo que sigue siendo muy necesaria la cordura o la locura, según se mire, democrática de Gregorio Ordoñez, la que le empujó en tiempos muy difíciles, pero cuando no lo son en este país, a entrar en política desde una formación que era prácticamente clandestina. Ha llovido mucho desde entonces, han cambiado algunas cosas, sí, pero, curiosamente, las combinaciones políticas se repiten. Hoy, un Gobierno vasco socialista abre las puertas de la esperanza para todos aquellos que ya estábamos hartos de un nacionalismo desleal, excluyente, totalitario, y la llave se le ha dado un renovado Partido Popular. Y desde hace más de quince años, el mismo alcalde socialista, hoy en San Sebastián, lo era también gracias al Partido Popular, solo que entonces lo hacía posible un joven Gregorio Ordoñez, que, le recuerdo, había compartido gobierno de esta ciudad con Euskal Cartasuna y antes con el PNV y con Euskádico Esquerra. No conozco a ningún político que temiera menos los pactos que Gregorio Ordoñez, ni a ningún político que no temiera tener que pactar con él. Lo dice Maite Pagaza Ortundúa en el reportaje. Goyo era un contrincante duro de roer, porque no lo ponía fácil. Lo he recordado en alguna ocasión con su fiel compañero Eugenio. Se lo acabamos de escuchar al propio Gregorio. Pactar, sí, pero para gobernar, con responsabilidad y también con protagonismo, para devenir público, ejercer la política en la arena, que para él se resumía en tres conceptos, trabajo, servicio, principios. Gregorio nunca iba a renunciar a ninguna de estas tres premisas y las anteponía siempre a cualquier pacto. Su experiencia hoy nos serviría de mucho. Tanto es así que todos nos preguntamos muchas veces qué haría Goyo, qué diría Goyo ante problemas que van y vienen sin parar, como aves fénix resucitados incesantemente de sus cenizas. La respuesta se la hemos escuchado al propio presidente vasco. Goyo es todavía un referente, el espejo en el que debemos mirarnos todos para saber lo que queremos hacer en este país. Aprendamos, pues, de su cordura democrática. No perdamos el tiempo enfrentándonos a molinos de viento. Afrontemos los verdaderos gigantes, la unidad de España, nuestras lenguas, nuestras tradiciones, nuestra Constitución, el Pacto Vasco. Hagámonos fuertes, apoyándonos desde la lealtad y el respeto, como haría Goyo en los pilares de nuestra democracia, nuestras instituciones para combatir los problemas reales, como lo es, lo sigue siendo, desgraciadamente, el terrorismo. No perdamos el norte ni confundamos yelmos con vacías de barbero, porque si os pregunto, ¿Arnaldo Otegui qué es? ¿Un hombre de paz o un terrorista decadente? ¿Es ANV un partido democrático con los mismos derechos, pongamos por caso, que el PSE, o es un tentáculo de ETA? ¿Javier García Gastelu es un político preso o es un terrorista cumpliendo condena por sus crímenes? ¿La reunión de Ibarreche con Otegui en Ajuria Enea es un encuentro amistoso, como pongamos por caso un Real Sociedad Osasuna, o es una inmoralidad política punible? Y yo os digo, ¿acaso necesitamos preguntarnos a estas alturas lo que diría Goyo? No escuchemos para respondernos a estas preguntas a quienes nos hablen, como hiciera Sancho Panza, de vacillelmos. No escuchemos a los tibios, a los temerosos, que solo hablan de paz desde la equidistancia. Ojalá que nadie se atreva nunca más a dar de comer a globos y corderos, a asesinos y a víctimas con la misma mano. No caigamos en las redes de ficticias dulcineas, de una paz con la que desde el Gobierno socialista de Zapatero y nacionalista, aquí en el País Vasco, se nos ha amenazado durante unos cuantos años. Porque hay muchas maneras de acabar con el terrorismo, pero yo solo conozco una de hacerlo con dignidad, con su derrota. Espero, quiero, necesito creer, porque aunque la política no es dogma de fe, nos hace falta mucho a estas alturas, que nuestro actual Gobierno vasco está en manos de hombres y mujeres cuerdos, valientes y honrados, que actúan por respeto y obediencia a nuestra Constitución y a nuestro Estatuto, y por su lealtad y compromiso con todos los ciudadanos. Espero el cambio real en el País Vasco, el auténtico, el profundo, el necesario. Estoy aburrida ya de espejismos independentistas, de ilusiones de fanáticos, de ver cómo el sentimiento nacionalista sustituye a la auténtica política de amiguismos con los terroristas. Espero una política de hechos, de acciones, como comentaba Javier Urbistondo, respetuosa con todos y cada uno de nosotros, también del que no piensa como yo, pero cabalmente pegada a las reglas que exige la lealtad democrática y escorada, sí, del lado de las víctimas, no como han hecho algunos nacionalistas desde el poder durante tres décadas. No soy menos vasca que el padre Arzaius, que decía Gregorio, ni más que Pachi López. Vasco somos todos, como defendía Goyo, pero sobre todo los que trabajáis por el País Vasco. Solo sobran los que destruyen. Asfixiemos, pues, su lenguaje y su cultura del terror. Borremos las pintadas amenazantes de nuestras calles. Echemos a los terroristas de nuestras instituciones. Quiero ver al asesino humillado y a su cómplice agachar la cabeza en la cola de la panadería y no tener que esconderme yo ni tener que seguir evitando calles o plazas en mi propia ciudad o tener que abandonar el País Vasco y ver cuántos tenéis que llevar escolta todavía. Os pido a los nuevos responsables políticos que nos demostréis, a los vascos que aún dudamos y al resto de España que sois capaces, porque de lo contrario agitaremos las aguas siempre que haga falta para recordar lo que defendía Goyo y lo haremos también con voz clara, fuerte, libre, como lo son las voces libres de este reportaje, todas ellas necesarias, como la de Carmen Ladrón de Guevara, miembro de Dignidad y Justicia. Hoy recibís el premio Gregorio Ordóñez por vuestra constancia, para precisamente apartar de la vida pública todo lo que tenga que ver con ETA. Un trabajo de tan necesario, oficialmente declarado de utilidad pública. Participáis, encausáis y permanecéis vigilantes para acabar con el entramado de tarra en este país. Y gracias a vuestra labor, ETA se hace cada vez más pequeña y cuanto más contribuimos a empequeñecer su espacio, mayor es nuestra libertad. Muchísimas gracias, querido Daniel, por trabajar para devolver la dignidad a las víctimas del terrorismo y con ellas no lo olvidemos a toda la sociedad. Tu mérito es doble, como ciudadano comprometido y como víctima del terrorismo. Se cumplirán diez años en octubre del asesinato de Luis Portero, tu padre, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía. Cada movimiento, cada paso que das con tu trabajo, honra sin duda la memoria de tu padre. Es tu mejor homenaje. También nosotros hoy queremos contribuir a él. Recibe el premio Gregorio Ordoñez con toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.